Hola, en este video tutorial vamos a tratar con las funciones estadísticas. Vamos a ver cómo se usan las funciones max, min, main y sort. Para hacer esto vamos a usar la tabla de datos que aparece en pantalla, por lo que habrá que crear los arrays correspondientes. Gracias. Bien, ahora que tenemos los datos recogidos en forma de vector vamos a trabajar con ellos. Lo primero que vamos a ver son las funciones max y min. Si escribimos max o min y entre paréntesis el nombre del vector o matriz MATLAB los devuelve el número más grande o más pequeño de dicho vector o matriz. Además, podemos mostrar en qué posición del vector o matriz se encuentra ese valor de la siguiente manera. Lo que se hace es asignar a una variable el valor máximo o mínimo y a otra variable el valor de la posición en la que se encuentra. Bien, ahora vamos a ver la función MEAN. Esta función nos muestra la media de los valores del vector. Se usa de la misma manera que las funciones max y min. Se escribe MEAN y entre paréntesis el nombre del vector o matriz. Y por último, la función SORT nos ordena los números del vector o matriz, y se usa de la misma manera que las funciones anteriores. Sin embargo, si tras ordenarse los números no queremos perder la posición en la que se encontraban los valores, podemos crear un segundo array en el que se almacenan los números correspondientes a la posición de cada valor. De esta manera, podemos saber en qué posición de la tabla se encontraba antes cualquier valor. Podemos ver el ejemplo para la talla de un metro cincuenta. Recordemos que el comando FIND nos encuentra la posición de un valor en el vector o matriz. Al reproducir el vector con los valores en el orden original, podemos ver que realmente la talla de un metro cincuenta se encuentra en la posición uno.